Muy bien, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de SmiteBlitz Así que, bueno, este juego que casi no lo he mostrado, más que en el primer o segundo video Que fueron de invocaciones y explicando sobre qué trata este mismo Bueno, después de eso no he hecho nada más, pero la verdad es que sí juego diariamente Este juego me gusta, me gusta mucho el universo de Smite En cuanto a los panteones, me gusta mucho la temática de los dioses, etc Desde el Smite original a este SmiteBlitz, ¿no? Así que, bueno, vamos a hacer invocaciones, este juego es un gacha Y, pues, aquí también hay erres, perros Así que, bueno, vamos a hacerlo Bueno, aquí tengo yo una gratis dentro de los pools estándar Y vamos a ver qué tal, a ver qué ricos erres nos aguardan Y después de eso les mostraré algunos dioses que ya tengo Y cómo, pues, voy, cómo va mi avance en el juego Digo, pues, si les suele interesar Casi no hago muchos videos sobre este juego Pero la verdad es que sí, se los recomiendo bastante Así que, bueno, tenemos ahí una de 14 Yo casi siempre, aquí sí me guardo las rondas completas Así que me esperé a hacer una, tener una ronda completa de Elite Y tener la estándar Así que, bueno, vamos a hacer un estándar Primero, creo que sí me salió un nuevo cazador Por ahí me salió el logro Tiene un nuevo cazador Veamos quiénes me salen Ok A ver, esos R, perro Bueno, nos dan en la primera invocación modernísima Segunda, moneditas Estas son para las avinteladas Monedas, monedas No, pues, bien Muy bien, nos dieron unas piezas de Ra Yo, por ejemplo, 30 piezas de Ra Esto es muy bien Yo, por ejemplo, tengo a Ra como curandero Y la verdad, lo puedo recomendar Es muy, muy bueno Yo lo tengo como mi curandero original Obviamente la que quiero es Afrodista También se me hace una muy buena killer Pero, pues, no me ha salido Ok, sigamos Ah, mira, Truth Esa no la tenía Ok, vale Tiene parálisis Vale, es un nuevo dios Y 30 piezas de Ra Pienso que no está nada mal ¿Para qué son las piezas? De hecho, a ver si ¿Puedo ya subirlo de rareza? Creo que no Miren Por ejemplo Ah, sí, mira De hecho, aquí se ven Tus personajes Tus dioses En este juego Tienen rareza, ¿no? Por ejemplo, yo empecé con Ra En rareza 2 Ya lo subí a 3 Ahora va a subir a 4 ¿Vale? Muy bien Entonces vamos a hacerle Aquí el Y es de 4 estrellas ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que suben Pues sus habilidades Suben Sus stats Etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahorita Obtuvimos también Por medio de la historia ¡Uh! A Bastet Por ejemplo Ella la desactivas En 2 estrellas De hecho Bastet Es de mis Dioses Asesinos Favoritos En realidad ¡Uf! Porque es la diosa De los necos ¿No? Un asesino Muy agilidoso Dice Porque tiene Los necos ¿Vale? Llamado de gatos Así que Este va a ser Otro de mis personajes Favoritos Aquí Seguramente Y bueno Por ejemplo Ahorita Acabamos de subir De rareza ¿No? A este A este Ra Así es como Obtienes Subes la rareza De los personajes Aquí Y como vas Obteniendo Sus piezas ¿No? Por Irlos Este Invocando Entonces yo Por ejemplo Lo que hago Es aquí Mejor me espero Hacer rondas Completas Lo contrario A Heroes Que en donde yo Hago puros Yolos ¿No? Por ejemplo Aquí Está Los dioses Épicos ¿No? Que salen Si mal no recuerdo A partir de 4 estrellas Te pueden salir Legendarios Etcétera Mira De hecho Aquí está Habla sobre Los legendarios Y bla 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 ¿No? Yo por ejemplo Legendarios Creo que si tengo Ahorita se los muestro Pero Vamos a hacer la de 10 Muy bien Así que Elis 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 Y pues Mucha suerte A todos ustedes Si empiezan a jugar Este jueguillo Espero que Que les guste Y les vaya bien Parece que si sacamos algo A ver Ahí está Uno morado Parece que si Sacamos un Un Épico Un épico No es legendario Es épico Ok Y ahí tenemos Un Hebo De una estrella Estos son los R En pocas palabras En este juego En este juego Los de una estrella Son los R Por ejemplo Hercules Pero no está mal Porque como recibes Piezas de ellos Eso te ayuda A subirlos De rareza ¿Vale? Por eso no está Por ejemplo Ahorita otra vez Nos llevan piezas Del terreno Por ejemplo Y que no está mal Porque pues Ya después lo subo A cinco estrellas Y consecutivamente A seis Y chichí ¿No? Ahora si Raba va a estar Mamadísimo ¿No? Entonces Ok Belona Digo De los que sí Más o menos uso Apolo casi De hecho No lo uso Ahí viene Ahí viene el épico Oh Otro Quirón Dios Bueno Ya lo tenía Pero nos dan Cuarenta Piezas De Quirón Que no está Nada mal Creo que ya Lo voy a poder subir A más Algo Pero pues Es el único Y ahí en fuera Todos van a ser Erres Perros Miren Además Esos Erres Perros Bueno No está mal Athena Porque Athena Te me hacen Un excelente tanque El Hercules No está mal Oh El 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 favorito, la verdad es muy bueno cura a todos y al que tenga el HP más bajo le manda una curación extra y aparte sube defensas está muy bueno Rack como healer aquí en este juego yo me quedo con esto en cuanto a invocaciones vamos a ver, creo que, no sé si a Raya también lo pueda subir otra vez, no creo pero por ejemplo, de los dioses considerados legendarios que yo ya tengo hasta ahorita, pero por la historia que me lo dieron, es a este Loki Loki ya es de 4 estrellas pero es legendario aquí en el juego, es de los que ya obtuve, ahorita apenas lo estoy desarrollando igual por eso está así como de bajo nivel, porque me lo acaban de dar, esos son todos los dioses que yo tengo de hecho, ya tengo bastantes, por ejemplo uno de los dioses es a Bastet, Bastet me entusiasma mucho porque me gustan mucho los dioses y bueno, también Fenror también me entusiasma mucho subirlo, todavía no están disponibles skins dentro del juego pero, pero si este, cuando salga y espero que así sea, que traigan la chibi de, del chibi choncho ¿no? la chibi, la skin chibi de, de Fenror estaría genial de ahí en fuera la verdad es que no me entusiasman muchos mi equipo es el que ahorita son los personajes que me gustan quiero incorporar a Loki yo creo que en vez de Thor me incorpora a Loki como mi asesina pero ahorita pues el equipo se conforma la primera línea es Amaterasu es este el que está en medio es el el que está en medio el que está en medio es el el que está en medio es el que está en medio es el que está en medio que son los que atacan a distancia que son los magos es por ejemplo esta Nox perdón esta Nox no, no, no este es Nox y con este bueno lo varía por ejemplo entre Kiran o Amher ¿no? pero principalmente yo meto a Kiran 8 vean a Kiran si lo puedo subir ya de rareza gracias a las invocaciones que acabamos de hacer me dieron las piezas necesarias para subirlo ya a 4 estrellas y eso es muy bueno aquí en este juego cada vez que suben de rareza se ponen puro muchísimos estos peores en fin bueno yo lo voy a dejar aquí con el video espero digo para los nuevos se haya entendido más o menos la dinámica de como es que en este juego pues suben de rareza los personajes ya lo puedo subir a rareza 2 estrellas por ejemplo también a 3 estrellas mira vale porque si ya tenía bastantes piezas juntadas igual de hercules ya tenía varias sube a 3 estrellas él lo recibe en 1 estrella y mira ya lo está en 3 en fin yo lo voy a seguir avanzando mira por ejemplo ya puede subir a 3 estrellas muchos de los personajes la verdad para serles honestos este juego es muy es suficiente que se ve muy free to play lo puedes jugar como free to play bastante bien no necesitas meterle tanto recurso pues hablando de dinero la verdad es que yo si lo recomiendo este es el chavo este es el que yo quiero este es el personaje que yo quiero y cuando salga Bamana también lo quiero pero bueno ahí está por ejemplo se parece a a este villano de vos conocido de la academia a Overhore Overhore ese la verdad me llama la atención por ejemplo también está Zeus que digamos para detenerlo me llama la atención Guerrero en Smite me gusta mucho para trolear en el juego original y bueno en fin amigos hay muchas cosas que platicar pero tal vez lo hagan en un directo para los que les llegue a interesar y lo tengan en algún punto y nos vemos con el siguiente video de invocaciones hasta la próxima saludos